No supimos cuidar nuestro amor Y se fue a la mierda Lo intentamos pero se marchó Fue desidia y desgana a la vez Y sin parar de dar vueltas A la misma canción que rayé Sentí que fallé Busqué con mi nave espacial Por todos los planetas Y no encontré el amor Ni rastro ni huella Y estaba en la tierra Hundido en la tierra Y estaba en la tierra Hundido en la tierra No sabemos cuándo se largó Ya perdimos la cuenta Poco a poco todo se esfumó Compañeros de un mismo colchón Y de un sofá a medias El deseo se desvaneció No sé dónde fue Busqué con mi nave espacial Por todos los planetas Y así no encontré El amor Ni rastro ni huella Y estaba en la tierra Hundido en la tierra Y estaba en la tierra Hundido en la tierra Y estaba en la tierra Y estaba en la tierra Hundido en la tierra Y estaba en la tierra Hundido en la tierra Y estaba en la tierra Hundido 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 en la tierra Gracias por ver el video.